Bajo el lema no a la educación franquista BERT Dimisión, miles de estudiantes de secundaria han salido a las calles en Madrid. El sindicato de estudiantes ha convocado tres días de huelga, un parón que empezó el martes y que hoy ha movilizado a miles de personas en todo el país. Los estudiantes protestan contra la nueva ley de educación y los recortes. Es una vergüenza, no vamos a pagar a esta estafa siempre los mismos. Entonces eso queremos decir, reivindicar que nuestro derecho es la educación, que todos los años todos los trabajadores cotizan por una educación pública y una sanidad pública. Venimos a luchar por una educación pública de calidad en la que podamos participar todos y no sea excluyente de gente por no tener dinero o distintas clases sociales. La reducción del 21% del presupuesto en educación este año no solo ha disgustado a profesores y alumnos. Por primera vez la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres se unirá a la huelga. El jueves no llevarán a sus hijos al colegio. Un fuerte aplauso para Álvaro.